¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú sí? Fernanda. Aquí estoy, Patrick. Bueno, por lo menos se está recuperando. Gracias a mi beso. Un beso lo cura todo, como en los cuentos de hadas. Roba novios. No, 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 padre, yo te amo, padre. Y por ningún motivo dejen entrar a esta señorita al cuarto de mi hijo. ¡No, no! Acompáñame, por favor. Por favor. ¡No, no, no! Por favor. ¡No, no! Me toca, me toca. Mira. Mamá, estás agarrando dos cartas. ¿Qué me hacen falta? Pero a cada rato me cambian las reglas. Ya, ya, ya. Trampos eres. ¿Qué trampos? Porque no tienes suerte. Yo en ningún momento... ¿Chirley? El Patrick la quiere a ella, mamá. A mí no. La nombraba a ella, mamá. Llamaba a Fernanda. Rax sonó gracias a mis besos. Y le llamaba a ella. ¿Qué se ha creído? ¡Ese c... Ahora voy y le saco la... No solo a él, ¿no? Sino a la... Mamá, por favor, tu presión. ¿Qué presión y qué ocho cuarto? A mí me interesa a mi nietecita, pobrechita. Gracias, abuelita, pero... No vale la pena. Fernanda ya consiguió lo que quería. Ya tiene a Patrick. Se le veía tan mal. ¿Se va a morir? Mamá, por favor, no digas eso. Bueno, no sé, pues. A lo mejor si se muere... Ella se queda viuda. Y así... Si no estoy atrás de nadie. No lo había pensado así. Pero mamá, tampoco quiero que le pase nada malo. Bueno, a lo mejor con el golpe pierde la memoria, ¿no? Y se olvida de todo. No, mamá, no escuchaste que la nombraba, la nombraba la muy muy de Asia. Bueno, pero las novelas a veces pierden la memoria después de unas cuantas horas, ¿no? Así pasa. Si mi vida fuera como en las novelas, yo estaría con mi príncipe Azur. Y encima, la vieja bruja de su madre me botó, me botó horrible de la clínica, mamá. ¡Ahora sí la mato! No, 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 mamá. Mamá, por favor, abuelita. Esta historia de amor ya se terminó, ya se acabó. Pero, ¿y no vamos a conformar con el santic cross? No, ¿no? Nada. Bueno, pues, mientras llega algo mejor, amárate de uñas y dientes al cross ese... Estoy de acuerdo con lo que dice tu madre. Se acabaron las lágrimas. Eso. Porque ya aprendí de mí, dos grandes maestras. Se acabó. Ya está. Porque en esta vida, o se es clavo, o se es martillo. Eso. Te odio Fernando de las casas. Muy bien, muy bien. Y ahora, hacerle la vida a cuadritos a esa roba, novios. ¡Santi! Aguanta, flaca, aguanta. ¿Te fuiste a ver ese bro o no? Déjame que te explique. No, no tienes nada que explicarme. Si estoy aquí es para decirte que eso no se hace. Y que si mi api se iba a enterar... Ven acá. Que te quede claro que tú eres el titular. ¿Yo, yo y solamente yo? Tú, tú y solamente tú. Vamos al cine. De todas maneras. Hoy mínimo quiero ver tres películas. La que quieras, mi amor, la que quieras. No, no, vamos al cine. ¡Al el cine! A nada. Pero tus nietos te van a salir tarados. ¿Broncasa? Dije bronca... Broncasa, ¿no? Sí, bronca... Bueno, sí, broncasa, pero... La verdad es que no fue tan broncasa. ¿No? No, 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 no. Eh... Nicolás se peleó con su papá horrible por... Por el trabajo. Cosas sin importancia. Lucifer, ¿me puedes contar qué fue lo que pasó? Ya te dije. Cosas sin... Ay, Ariana, a ti no te puedo mentir. No. Es que tú eres psicóloga, entonces notas todos los gestos, todo eso. Sí, bueno, sí, sí, sí. La verdad es que se pelearon. Se pelearon horrible. Detalles. Lucifer, cuéntame por qué Nicolás se peleó con su papá. Ah, detalles. ¿Sí? Detalles. Eh, bueno. Ya. Se pelearon... Ya. ...porque el señor de las casas despidió a Milagritos, entonces el señor de las casas Junior puso al grito en el cielo. Ajá. Entonces Nicolás se peleó con su papá porque quería defender a Milagros. Sí, 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 pero yo hubiese hecho exactamente lo mismo porque esa chica es súper eficiente. De eso no me cabe la menor duda. Esa es la verdad, cuando nos miramos en silencio, te conozco bien. Esa es la verdad, cuando nos miramos en silencio, te conozco bien. ¡Gracias!